Unidades de la Armada Nacional en desarrollo de distintas operaciones de control territorial en el Pacífico Sur colombiano lograron capturar en las últimas horas a cuatro sujetos, al igual que incautar varias armas de fuego, municiones de diferentes calibres, marihuana, base de coca y destruir dos laboratorios para la extracción de pasta de base de coca. En el casco urbano del municipio de Timbiquí, el departamento del Cauca, en coordinación con la Policía Nacional, fue capturado un sujeto que al parecer minutos antes había asesinado a otra persona, según el informe de las autoridades, donde luego de ocasionarle varias heridas con arma blanca, según lo denunciaron ante los uniformados varios integrantes de la comunidad del sector donde ocurrieron los hechos violentos. Dando continuidad a las operaciones de control territorial, la Armada Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, logró la captura en el casco urbano del municipio de Olaya Herrera en el departamento del Nariño a dos sujetos que tenían en su poder dos revólveres con siete cartuchos simultáneamente en una calle del barrio Punta Aicaco, en el casco urbano del municipio de Santa Bárbara del Iscuán de Nariño. También fue capturado otro sujeto que tenía en su poder una escopeta de fabricación artesanal calibre 16 milímetros con tres cartuchos, 465 gramos de marihuana y 40 gramos de base de coca. Los capturados, junto con las armas, municiones y drogas incautadas, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes del Charco e Iscuán de Nariño para que respondan ante la justicia. Finalmente, y continuado con la ofensiva en contra de la delincuencia, tropas de la Armada Nacional localizaron dos laboratorios usados para la fabricación de pasta de base de coca que habían sido construidos en medio de la selva, en área rural del municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca. En total, al interior de esas dos estructuras artesanales fueron hallados 400 galones de insumos líquidos y 232 kilos de insumos sólidos, que se utilizan comúnmente en el proceso de extracción de pasta de base de coca. Durante las acciones no hubo capturas. Todo el material hallado fue destruido por las autoridades en el lugar de los hechos, junto con otros elementos ilimitados.